Sí, sí, sí hay la intención, es una de las propuestas que tiene el señor gobernador con el objetivo de tratar de disminuir los accidentes viales, con un mejor control de las carreteras estatales. ¿De dónde sacaría policías para que hagan las decisiones? Sería, ahorita estamos, durante este año tenemos previsto, ya el próximo 12 de marzo lo estaremos invitando, se gradúan los primeros, el primer escalón de la Guardia Estatal, ya formado completamente por nosotros en la Universidad de Seguridad y Justicia. Hay un segundo escalón y esperamos que cuando menos este año concluyamos con 400 nuevos guardias estatales, de ahí está previsto obtener el material humano. Desde luego que estos elementos, antes de poder integrarse a una dirección de tránsito, tienen que pasar por el curso respectivo que está avalado por el Secretario Ejecutivo Nacional de Seguridad. Es decir, no echarían mano de los tránsitos municipales que actualmente están viviendo. No, 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 somos corporaciones diferentes, somos muy respetuosos, ellos tienen su ámbito de competencia y nosotros siempre.